¡Cá dispareja! ¡Máster Cumbia! ¡Vámonos con una cumbia editada! Porque después de ese tema viene Siboney para Newcast y toda la guerribanda de Tres Antoanita y Chau Tempa ¡Vamos a hablar! ¡Vámonos con una cumbia editada! El famoso Furcio, de Los Chocos Armando, Sonido Amar, Daniela Pikachu, Matamonita Salonce, Joaquín Acelipitufo, Al Grito de Guerra, El Internacional, No, 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 Master Boy, para Felipe Inesto, Vanto no se puede abrir la escala, Vanto no se puede abrir la escala, Vanto, Luces, Camas y Bocillas, Vanto, Bullachegón en las cabinas, Vanto, Parca, Chaca, Somero, Tito Duyce, Zampite, Ponis, Siempre es el Futuro, Vanto, Pamela Paz, El Futuro, Fuego, Panda, Mondo, Araña, Pájaro, Choco, Poco Yogón, Oye, Ponle La Magdalena, Los colores de mi bandera De niños sin amor Chupando aquí donde sea Que chila lo chayán y chalo Para el novio San Pedro Hechizo Charro Niños sin amor Anónimo 17 Organización de sonidera Princesita sonidera Para que vemos a nadie Para famosa compadre Mazanita desde Foxy Matlán Sonido removedor Todos los chamajos de la 12 Que payasos Bebé rockerito Yo Vamos a Pelón y Zebra Para Kiss No, no, no Más, más, más Apenas llegamos Todavía no nos vamos Pago a 116 Para Caracas, Chalcito, Bazuco Y vemos a Clau Calza, caballo y seco Calza, monstruo, Zambrano La 116 Más, pero no nos acuerda Que bonita manta Que chola, mozo, Puebla Internacionales, tú Perro, Nenuco, Panda, Rolas Sargento y Tavo Para Carlos Johnny Lucas Santos Para Gilberto Yato Adrián Sonríe Y Raúl Misabina Luis Agen Rañeseri Y aro de la chino 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 Martín Bonillo Para la banda que radica Ayer Surly Missouri Y aro de la chino ¡Araña Dandy! ¡Viene a Cepiche! ¡Échale con sabor! ¡Para famosa en la organización! ¡Letes Abandonados! ¡Juanito Negro! ¡Fractor Senegal! ¡Allen del Gabacho! ¡En el cielo manda Dios! ¡En el infierno Satanás! ¡San Pocho Niño Leyenda! ¡Osele Muñeco Cutis Borrego! ¡El Chico Malo! ¡Inalcanzable 7-7 Plus! ¡Selfillo Samu Marisela! ¡Nacho Chinito! ¡Charo Llana Tertura Extremo! ¡Héctor Blanco y La Chispita! ¡Leños de Crisal! ¡La Tusa! ¡Para Chico Locos Cuatro Fantásticos! ¡Chino de Tolochor! ¡Más que favor! ¡Falpe Solina Claus! ¡Chunco a los de Contra! ¡Los chicos de Carro Quintero! ¡Atenida! ¡Sí! ¡Viva Manco Cibonero de Corazón! ¡Este fue acabando con mi vida! ¡Echicla! ¡Lap! ¡Escuta Pecheco Crescala! ¡Echicla! ¡Entre Luzas Estrellas! ¡Viva Manco Cibonero de Corazón! ¡Para mi princesa Laura! ¡Estefani! ¡De Patria del Tavo! ¡Viva Manco Cibonero de Corazón! ¡Viva Manco Cibonero de Corazón! ¡Llegaron los chitos a los de Contra! ¡Las crues! ¡Más per tanque Juan! ¡La madera! ¡Ocopín que seca! ¡Casallaron a que! ¡Para Cristo por el Charral! ¡Más perro! ¡Báilalo bonito! ¡Báilalo bonito! ¡Viva Manco Cibonero de Corazón! ¡Viva Manco Cibonero de Corazón! ¡Malditos Vázquez! ¡Ese titano de la reforma! ¡Tienes de Clascala! ¡Jonejo Cabele! ¡Los Chalas Morele! ¡Mocitos TV! ¡Chonto no sé cuánto! ¡Siete, siete, plus! ¡Tienes tiene tocha chicos! ¡Sacos Pachanguelos! ¡Los chicos punto con hermanos Vázquez! ¡Tienes de Santita! ¡Suscríbete! 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 Para el gran Sapphire Vallo Poncho Llanico Chiquillo San Juanda El caso Para Presencia C такие Para Pequeño Hernán Yo olvido Máster Boy Llegó el kannemo Consejo al demo Para poca Tengo mazmero Máster Boy Van a alfa Anda Todos los muertos Todas las 116. Allá, no, allá. Yo no sé quién tomar. Apague las luces. Várenme bailar titanes de la reforma. Acaban de llegar. Ricky, Ricky, con tu sombra. Calama, en el rulo. Bájate los pinochos, Andrés. Pedro, Ricky, Mísico de ese calco. Lucido, aquí ven. Cantito, aquí. Por ella estoy nombrado. Osito, osito. Ven, toma una hermosa clave. Para amar. Más de hoy. Cuando ha que sigas en su historia. Si quiero un mar. Fue. Huevo, panamor. Araya. Con mi plan. Para chaval, cocaño. Oye, el poli, la verdadera. Ábreme la puerta. Ya sabré la rueda. Yo cantaré. Fue. Fue. No sé quién tomar. Él. Él. Dígame aquí. Él. Él. Esa república sonida. Son puertas. Todos mis hermanos. Los argentinos. Bueno, ya sonido a los que queremos lanzar Finalmente, Master Boy Torquen los cantitos abandona ¿Van? ¿Van? Bueno, iban, un sonido Master Boy Mira qué bonito tiene que poder Van, un sonido a los que no podemos Yo creo que los que sólo son ¿Van? 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 Para Flaco Cengas Conejo, para Perla Nueva York, para Giscord y Parca y Gantos, Bueno, 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 que van en San Miguel, van Paulito del Monte, Manero Master Ball, esta noche, en frente de mi casa, hay una fachada, el que se meta a niños sin cerebro, abuelo, te limpio y tope, al suelto más y dar la piel, que voy a ir a la puerta, para ganarles de la reforma, cantiree, que no está, por no hacer que quieras, baila a mi carchón, yo llevo un poco, por ella ando mando, mi compras, para el brayán, menos tarde, pueden estar, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es la reforma? Somos somos cristãos Para acá Banón Para los otros Qué hermosa clausia ¿Estás en el mar? ¿Estás en el mar? No sé por qué No, no, no Má, no, no Má, no, no, no Má, no, no, no Má, no, no, no Máster boy El gato, el gato, el gato, el gato El gato, el gato, el gato, el gato, el gato El gato, 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 el gato Jamás te voy Perros del bolsa, flaco, pago, grito Pero no hacíamos conocer Hacemos para que no se conoce Príncipe del futuro Nunca van a desaparecer Para que no se guste Cuando araña, pájaro, choco Y quiero La placa Báilale 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 Jamás te voy Te voy Tocos mercenarios Tocos mercenarios Báilale 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 Esta noche caballelota El tanciente Los dios americanos siempre van a ser muy bienvenidos en este programa Alfredo Pérez en acción